Hola que tal amigos de nuevo aquí con el juego Wall to the West y vamos a continuar y en el vídeo anterior conseguimos derrotar a uno a un secuar del malo del juego al malo bueno de dicho el secuar no recuerdo muy bien su nombre pero bueno el caso es que no hemos conseguido nos ha arrebatado en el último momento uno de los núcleos para activar la máquina controladora del tiempo meteorológico que al fin y al cabo gira en torno a esa máquina el juego el argumento la historia del juego y tenemos que evitar que el malo pues active dicha máquina que le daría demasiado poder bueno pues en este punto del juego ahora donde nos encontramos no nos marca el mapa o bueno no sabemos hacia dónde dirigirnos porque hemos conseguido terminar las dos misiones que teníamos activas en una de ellas pues conseguimos creo que uno de los de los núcleos si no recuerdo mal bueno no recuerdo exactamente si fue la misión esa o bien en otra y en esta última pues nos han arrebatado un núcleo en el último momento en la segunda que fue que terminamos en el vídeo anterior y ahora pues he podido comprobar que si usamos la teletransportación el juego continúa avanzando la historia y nos indicará pues en fin no he visto mucho pero sé que que en cuanto mete la transporte pues seguiremos avanzando la historia así que vamos sencillamente a hacer esto meramente para que nos transportaremos aquí mismo con columna más que nada pues como te digo para que el juego no muestre una secuencia automática aquí la tenemos a veces hasta aparezco cuando yo mismo no me lo espero y aquí está la que faltaba alumina esto no es el sitio donde intentaba teletransportarnos estupendo estáis todos aquí quién será el que nos habla sorpresa lo habéis hecho bien habéis recuperado un núcleo de control bueno como he comentado antes tenemos un núcleo nuestro poder lo cual impedirá que tichón con en teoría active la máquina controladora del tiempo meteorológico pero sin embargo tichón posee otros cuantos núcleos en su poder vale si uno solo bueno buen trabajo a todos bueno podría haber sido mejor pero no importa lo realmente importante es que tichón ya no no los tiene todos así que no puede controlar la máquina uy mal rollo y esto qué pasa ahora o vaya o vaya vaya qué ha pasado no jodas me parece que ha conseguido activar la máquina me temo que sí está activando la máquina sin tener todos los núcleos de control ostras espera que qué sentido tienen los tres núcleos de control entonces activar la máquina de ese modo puede volverla altamente inestable desastrosa así que la va a poder activar no no era ya todo un poco desastroso todavía más desastrosa hay que detenerle desearía no haber tenido que llegar a esto pero no nos queda otra todavía hay tiempo antes de que la máquina esté operativa hay aún hay una oportunidad de golpear a tichón directamente me encanta sorprender primero debemos hacer descender el agua para poder alcanzar el centro los controles para manejar el cursor del agua están al norte del gran lago vale sí bueno resulta que bueno puede ser todo un desafío activar los mecanismos pero seguro que va bien bueno precisamente aquí donde nos indica el pin la misión es un sitio que yo ya más o menos me intuía que tendríamos que ir ahora porque si te das cuenta bueno no puedo mover ahora mismo el mapa pero es la única zona que queda por explorar del juego así que ya me imaginaba que bueno que esta sería pues entre comillas la última misión que tiene toda la pinta vamos bueno cuando alcance la máquina recuerda necesita los tres núcleos de control para manejarla y apagarla y una vez que alguien haya activado la máquina con los tres núcleos esta sólo aceptará comandos de quien la haya puesto en marcha es una ciencia muy precisa eso suena increíblemente irrealizable se trata de una medida de seguridad que nos ha funcionado muy bien bueno pues tenemos control sobre lumina ahora mismo así que pues tenemos dos misiones primero tendremos que intentar descender el nivel del lago para poder acceder a a la máquina aunque bueno en teoría pues por lo menos nos tiene el poder de desplazar desplazarse por encima del agua pero bueno a lo mejor tenemos que ir por el fondo marino desde luego así que bueno pues nada vamos a poner rumbo aquí a a la misión lo cual quizás no sea tan difícil porque si no recuerdo mal lo tengo todo explorado como seguro que sabes uno de tus ancestros visitó en cierta ocasión esta tierra si de hecho estaba esperando que y se marchó con varios de nuestros diseños tecnológicos pero no hablemos de eso eh yo en vez de eso hablemos de la estructura completa que robó vale tiempo atrás dos de mis pupilos construyeron estructuras para garantizar que su visión siempre estaría por encima de los cielos y la lluvia incluso cuando se hubieran marchado cuando tu ancestro llegó aquí los dos ojos llamaron su atención y por ello se los llevó que atrevimiento lo siento no lo sabía oh no pasa nada a este tipo de cosas se le suele echar tierra encima para los siguientes generaciones ahora como decía para llegar hasta la máquina del clima hay que bajar el agua bajar el nivel del agua como hago eso el ojo que queda controla el curso del agua alrededor de la máquina del clima pero ten cuidado estoy bastante seguro de que la ausencia del otro ojo puede haber causado que las defensas estén un poco descontroladas pero seguro que te va bien buena suerte bueno pues vamos a ver si hay por aquí un totem cerca que yo creo que sí porque recuerdo que he estado en esta zona del juego sí bueno pues que mejor que con lumina misma que viene a ser casi como la más protagonista del juego yo diría la que sea con la que empecemos la exploración de esta área me voy a teletransportar aquí como vemos ya tengo todos estos totems pues desbloqueados porque he estado moviéndome por estas zonas previamente y vamos a ver porque creo que era por aquí no para ir al templo este que no podíamos entrar porque hay como una puerta que nos impide el paso pero ahora veremos que a lo mejor se ha abierto imagino porque si no no sé cómo vamos a a poder entrar recuerdo que hay un par de puertas lo que no recuerdo es cómo llegar allí bueno tenemos el poder de la teletransportación vamos a quitarnos a este de en medio soy un ninja bueno creo que por aquí mismo no ups qué botonera para teletransportarse estoy un poquito oxidado vale el azul no nos deja teletransportarnos porque estamos demasiado altos hay que buscar un hay que buscar una parte más baja por ejemplo aquí no a ver ahora si nos deja a ver tendré que tirar la bola por aquí mejor venga pues la otra vez que vine a este templo que no sé si estaba grabando o no no lo recuerdo bueno la puerta se ha abierto aquí había una puerta que no nos permitía avanzar a este templo estaba aquí justo delante esa puerta pero se ha abierto ya así que ahora pues si tenemos acceso a la misión y vamos a ir primero con lumina mismo y a medida que vayamos viendo las dificultades iremos trayendo a sus distintos compañeros aquí tenemos ya un puzzle que tenemos que activar dos interruptores y vamos a ver porque no creo que pueda subirme aquí arriba no a ver la cosa no va de ese rollo bueno aquí directamente me imagino que con Lord Clonington lo tenemos fácil no porque basta que suba este pequeño esto de toda manera se puede mover pues no sé la verdad es que lo veo por un lado sencillo si traemos a Lord Clonington en seguida activaremos esos dos interruptores a no ser que pues haya que activarlos con una bola de energía desde luego a ver esto de momento pues podríamos traerlo para acá no a vale pues ya está a ver si así con un poco de carambola fíjate no era tan complicado no y este entonces que hacemos lo traemos igual para acá no hacemos un poco la misma historia no si la simetría no falla debería hacer lo mismo ahí está bueno pues ya tenemos dos interruptores sin demasiado esfuerzo de hecho la puerta se nos ha abierto pero antes de pasar el umbral vamos a ver que tenemos por aquí uy 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 esto me da mal rollo esto que es bueno ha cambiado un poco la perspectiva ahora tenemos un ángulo más no tan picado aquí no podemos hacer nada aquí veo de nuevo un artefacto como yo lo llamo que vamos a necesitar no sé cómo lo conseguiremos la verdad porque está demasiado alto ya lo iremos viendo a su debido momento por aquí podemos seguir con lumina de momento vamos a necesitar la ayuda de naus aquí para ir por el agua no o por ejemplo también nos vendría bien teri y esto conecta con otro sitio pues sí esto me suena eh yo aquí he estado antes me parece que aquí yo he estado antes bueno por aquí la verdad que no mejor no vamos porque porque nos estamos alejando del objetivo bueno pues no sé qué hacer bueno eh vemos que por aquí podemos hacer alguna cosita no sé yo si con un poquito de chiripa puedo aquí teletransportarme no creo no a lo mejor si no te creas eh esto me puede costar bastantes intentos uy 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 por los pelos eh está pensado para no llegar bueno no pasa nada podemos ir avanzando podemos traer a naus para ir por esta zona o incluso a lo mejor con un poquito de suerte también podíamos traer a a teri para intentar avanzar por esas zonas tenemos este otro camino también bueno esta es la otra puerta que estaba cerrada cuando vine a este templo y ahora se ha abierto también tiene dos entradas y vemos que por aquí también vamos a necesitar a naus por lo menos o bien pues usar la teletransportación que si en este caso nos ha funcionado aquí desde luego tiene toda la pinta de ser para naus esta zona porque aunque bueno aquí también podemos utilizar alumina y me pregunto si estos son interruptores parece que si no uy 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 la ardillita la vamos a dormir un poco bueno más bien la vamos a matar que narices bueno pues probablemente se abra esta puerta efectivamente lo que desde luego aquí tendremos que ir con Lord Clonington tiene toda la pinta bueno uy vale pues podemos seguir si queremos por aquí aunque no vamos a ir muy lejos ya no porque aunque coja esto uipa esto se ha bugueado o no se que narices le pasa bueno a ver si me deja la ardilla un poco en paz vale pues así mejor no a ver yo creo que esto es simplemente para ir a una zona secreta y coger vida ahí está efectivamente de todas maneras oye pues le he subido la vida creo al personaje pensé que tenía el límite y por lo visto no bueno pues mejor bueno aquí sí que a lo mejor vamos a tener que suicidarnos porque de aquí no salgo bueno más que suicidarme voy a teletransportarme ahí está que nos ha dejado a la entrada de nuevo pues sigo aumentando de la vida al personaje pensé que ya había llegado al límite bueno pues por aquí entonces nada más no si acaso podríamos traer a otro personaje así que vamos a ir por el camino central que hemos abierto mientras podamos seguir avanzando con lumina aquí hay un interruptor bueno no sé que habrá hecho habrá que seguir explorando en principio parece que ha cambiado no se ha cerrado todo hay menos a no 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 esto era así vale no sé lo que habrá cambiado vale aquí parece que se ha encendido una luz pero faltan dos tres más no bueno bueno pues yo creo que ahora ya sí que es el momento de ir trayendo al resto de peñita aquí a al nivel porque ahora mismo con lumina estoy un poco falto de ideas primero que voy a traer es a naus vamos a traerle vamos a traerle pero naus no se encuentra muy cerca de del templo así que voy a cortar un poco el vídeo para que no se alargue demasiado y cuando lo tengamos en el templo volveré bueno ya estoy aquí de vuelta y estamos aquí en la entrada de la fortaleza con naus he avanzado un poquito no demás no es no estaba tan lejos como pensaba y para poder entrar dentro vamos a coger el rábano este y ya está así de fácil ya estamos dentro y vamos a ver que podemos hacer ahora aquí con con el amigo naus que por cierto esto no lo había visto eh hay aquí a ver vamos a ir por aquí aquí podemos avanzar con naus vale pues esto es exacto vale aquí es aquí arriba no sé cómo narices subir eh creo que va a estar demasiado alto pero yo creo que el escenario va a cambiar y esto quedará más bajo en algún momento me intuyo o algo así pasará yo creo pero bueno vamos a ir por aquí esquivando a este bicho bueno tiene algunos packs el juego cuando vamos por el agua con naus no va muy fino bueno hemos desbloqueado aquí otra nueva sala aquí a lo mejor también podríamos llegar con terry no solo con naus podríamos podríamos intentarlo después pero con 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 naus ha resultado bastante fácil así que vamos a ir primero con él bueno aquí hay un cofre aunque básicamente tendrá moneditas no no creo que tenga nada más efectivamente y ahora vamos a comprobar vale esto lo que hacemos es volver a una zona que no nos interesa así que no voy a ir por allí esta palla lo que no podemos es cruzarla me parece no no sé si con un poco de dinamita se podrían romper la dinamita es que cuando cae al agua no explota no bueno no en cualquier caso esto tiene pinta de ser una zona para terry porque están sus típicos postes para utilizar la bufanda pero a lo mejor con naus también podemos hacer algo así que vamos a intentar ir con él un nuevo tótem mira aquí por ejemplo tenemos un agujero esto pinta bien porque si hay un agujero esto hombre también puede utilizarlo las mascotas de terry este agujero pero bueno un agujero también muy bien tenemos por aquí y un nuevo interruptor ya tenemos dos creo que faltan dos más parece que está bajando el agua pues es posible que cada vez que demos un interruptor este bajando el agua puede ser puede ser al fin y al cabo es lo que nos ha dicho la anciana que vayamos bajando el nivel del agua y yo creo que ahora mismo habría que traer a terry porque vemos que por esta zona están sus típicos aunque podemos avanzar por aquí ahora que lo veo sí pero hasta aquí esta zona es para terry no cabe duda así que vamos a traerla yo creo que es el momento de traer a terry cada uno va aportando su granito de arena por lo que estamos viendo lo que pasa bueno sí vamos a dejar aquí mismo a naus y aprovecharemos para cambiar a terry y vamos a ver por si por por donde nos deja terry si la podemos dejar muy cerca o no del templo pues terry también está un poco lejos del templo bastante lejos así que voy a tener que cortar el vídeo porque digamos que llegar al templo no es algo relativamente interesante así que cortaré el vídeo y cuando llegue al templo volveré a conectar bueno estoy aquí de vuelta y he vuelto a conectar porque estoy de camino con terry hacia el templo y he comprobado que aquí hay una zona secreta simplemente que veo que no que nos permite acceder a una zona del mapa que no hemos ido nunca al menos no con este personaje simplemente quería conectar por si vemos algo interesante aquí voy a bajar a ver que encontramos pues no sé me suena esto de haber estado antes tengo la sensación de bueno no es una zona nueva lo que ocurre es que con este personaje creo que no no habíamos estado aquí antes y por eso es una zona nueva para este personaje creo que cada personaje pues tiene que ir desbloqueando me parece no sé creo que sí que es eso bueno pues nada vuelvo a cortar el vídeo y ya está nada más bueno ya estoy aquí de vuelta estoy llegando ya a la fortaleza con terry por aquí me queda un poquito pero he querido conectar porque por lo que veo aquí en esta zona voy a poder conseguir un poco de vida secreta para aumentar la vida máxima a terry voy a intentarlo por lo menos no sé si lo conseguiré así que tenemos que venir bueno vamos a pasar por el totem y me parece que aquí es que no vamos a llegar no puede trepar por aquí el goril el mono pero creo que por aquí sí puede trepar por aquí también y aquí ahora lo vamos a vamos a catapultar a terry y con el cangrejo vamos a subir aquí arriba porque veo que terry también es un personaje que ahora mismo la tenemos con muy poca vida así que va a ser bastante bueno que le ampliamos la vida máxima bueno ahora tiene seis puntos perfecto bueno pues nada más quería por eso grabar para ver cómo para dejar esto grabado y ahora pues ya estamos en las puertas del templo con terry vamos a ver si con con ella podemos seguir activando estas palanquitas que que nos están sirviendo para bueno pues para completar la misión para que baje el nivel del agua en teoría vamos bueno pues ya estamos aquí no tengo muy claro si si vamos a poder ir con terry imagino que sí porque me ha dado cuenta de que aquí está el vecino totoro tenemos aquí cerca así que tenemos garantizado el acceso a la zona donde queremos ir no pensé que iba a ser más complicado pero no lo ha sido vale lo que ocurre es que ahora aquí no sé porque amigo aquí ya no hay mi vecino totoro ahora que bueno era por aquí vale 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 ningún problema entonces vale pues ya estamos aquí en la zona que con aún no podíamos seguir avanzando pero con terry sí vemos que hay un poco de elemento de habilidad no hay que ir un poco esquivando estos rayos rayos más queens va a ser complicado eh aquí vamos a perder unas cuantas vidas tiene toda la pinta encima me caigo al agua bueno voy a hacer una cosa y es que por aquí hay un totem y antes de morir voy a intentar registrar la posición para que me deje aquí ahí está muy bien y entonces además me ha llenado la vida o sea ha tenido dos cosas buenas primero si me matan espanearé ahí y segundo pues me ha llenado la vida lo cual pues también es bueno a ver yo te tiene pinta de que primero tenemos que coger este ahora este vale ahí el tercer poste me cuesta bastante pillarlo hay que ser rápido no ahora olvídate es que no funciona muy bien el tema de la bufanda es difícil que funcione sabes hay que pillar un poquito la forma en la que funciona porque no no va muy muy bien sabes la bufanda si estás vamos a ver ahora que parece que se ha bugueado ah vale parece que están bugueadas vale ahora si veo que es muy difícil parar el vídeo pero voy a intentarlo pasármelo ahora a ver si lo consigo es que como te digo ya te digo hay que estar muy cerca hay que estar muy cerca para que la bufanda funcione vale ahora sí pero vale este último es imposible eh estoy viendo que este último ni de coña no sé si tiene algún vale es que podemos correr vale hay que intentar correr vale y hacerlo muy rápido hay que ser muy rápido vale lo tenemos no me fastidies lo tenía es un poco no está muy bien hecho pero se puede hacer no queda visualmente parece que nos va a dar pero no nos da uff que sufrimiento no vale este último me está fastidiando hay que hacerlo pero que muy bien estoy a punto de palmarla joder macho esto no me ha gustado mucho eh este puzzle más o menos he encontrado la manera he encontrado la manera de cogerme a los postes bien porque digamos que si lo hago en diagonal no funciona si quieres agarrarte un poste tienes que hacerlo en una en arriba abajo izquierda o derecha o sea intentaba agarrarme un poste en diagonal y no y no funciona los postes hay que agarrarlos de frente o de lado en diagonal no se agarra esto es el primer lo primero que hay que saber para hacer este puzzle vaya bueno pues fíjate que truquito no venga hombre no me robes joder lo voy a intentar pasar sin cortar el vídeo queda que casi lo tengo si veo que vuelvo a morir entonces ya pararé porque es que este último cuesta trabajo eh agarrarse no sé qué pasa que no funciona muy bien la colisión bueno aquí parece que hay un bug que se quedan como un poco como atascados algunos rayos de estos vaya hombre joder venga vamos es que son demasiado rápidos eh tenemos que hacer un poco marcha atrás vale venga ya está uff me ha costado horrores eh bueno pues si no me equivoco creo que falta solo uno y creo que seguramente el que falte va a ser tarea de bueno pues si que me puedo agarrar en diagonal creía que no pero es complicado para apuntar hay que hacerlo de una manera un poco rara cuesta trabajo bueno pues me parece seguramente que el último de los interruptores habrá que intentarlo lograr con Lord Clonington te ha puesto lo que quieras pero aún así vamos a intentar a ver si hay un totem por aquí cerca no lo he voy a tener que ir con Nause porque no lo he visitado así que no me puedo teletransportar así que voy a ir a visitarlo donde esta lumina ahora mismo no he pasado cerca pues que raro no? si si que había pasado no? bueno a ver si con Nause podemos avanzar yo creo que vamos a tener que traer de todas maneras a a Lord Clonington vale? si no recuerdo mal bueno aquí hay desde luego un agujerito para Nause así que no pinta mal pero bueno no esto era una zona simplemente para conseguir vida secreta bueno bueno vamos por aquí entonces vale si 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 no está claro está claro que hay que traer a Lord Clonington estoy de hecho viendo el interruptor bueno pues venga vamos a traerlo en un momentito a Lord Clonington a ver si lo tenemos cerca de esta zona y no tengo que cortar el vídeo si no lo cortaré pues Lord Clonington lo podemos dejar aquí cerca vamos a ver porque no parece estar muy lejos del templo aunque no sé este muro me parece un poco alto para él no sé como narices voy a conseguir subir ahí arriba a ver si por aquí me deja no por aquí no porque no es voy a tener que buscarle otra ruta quizás yendo hacia el oeste primero rodeo o a lo mejor por el norte podría funcionar no sé prefiero la ruta del oeste bueno bueno iremos por aquí bordeando un poquito el mapa creo que voy a cortar el vídeo si veo que se alarga mucho este paseíto que realmente están bien me entiendes porque resulta también divertido ir avanzando buscando buscando la manera de llegar estos enemigos son muy rápidos es mejor matarlos para que me dejen un poco tranquilo pues va a ser va a ser un poco difícil llegar eh vamos a hacer aquí un rodeo importante pero bueno vamos a grabarlo vaya hombre por este pequeño charquito no voy a poder cruzar no fastidies yo creo que voy a tener que ir por el norte eh porque a ver puede que pueda saltar esto si es un truquito que he sacado para pero vamos que de poco me va a servir eh porque bueno si por aquí podemos subir si vale vale muy bien por no pinta mal no pinta mal mierda esto es demasiado alto por aquí no desde luego así que este camino no tiene salida que narices tío no me lo puedo creer estoy aquí de vuelta y fíjate que pues he tenido que buscar un camino muy distinto para intentar llegar al templo con Lord Clonington y en lugar de ir por la zona oeste por esa el camino que han seguido el resto de compañeros me parece que Lord Clonington no puede ir por ahí así que aquí hay una entrada a una cueva que aunque no nos conduce hacia el templo creo a lo mejor nos permite buscar alguna manera de llegar es con el que nos está costando más trabajo llegar al templo no sé creo que por aquí va a estar complicado uff menos mal que con este truquito podemos saltar bueno bueno creo que por aquí vamos a lograrlo eh por aquí sí estamos ya en el templo ostras pero de aquí no pasamos no creo que me baste eh no demasiado hay que ver que rabia eh estamos tan cerca del templo pero me parece que vamos a tener que dar media vuelta porque por aquí no hay manera espérate y si subo por el otro costado menos todavía vale bueno pues no pasa nada porque este no era el camino que tenía pensado usar de hecho el camino que tenía pensado usar aunque no lo creáis es intentar salir a la cueva que hay en el oeste vale vamos a tener que dar un rodeo porque al final pues sí que vamos a tener que usar el camino del oeste lo que pasa es que vamos a tener que ir por debajo de tierra porque por la superficie no es capaz de llegar los clonitos yo por lo menos no lo he conseguido a ver si por debajo de tierra sí que lo logra y nos queda un largo camino eh estoy bastante desconfiado porque esta idea me parece muy retorcida pero de verdad que no no sé cómo ir así que vamos a intentar ir por ahí el problema que vemos ahora es que Lord Cloniton no puede usar bueno pero tiene su propio camino no pasa nada bien de momento va bien la cosa menos mal no queda tanto ya de hecho ya te digo con tal de que salgamos por esta cueva si salimos por la cueva resplandeciente de esta zona que la tenemos justo al oeste lo habremos conseguido vamos a ver si es capaz de llegar a ella una vez que salgamos al exterior por esta cueva me parece que no habrá ningún problema pues listo al final no era tan mala idea hemos dado un rodeo grande de hecho esta era la idea inicial que he tenido esta es la idea inicial que tenía ir a esta cueva aunque parezca mentira pero como he visto que había un camino más corto lo he intentado pero no ha funcionado como hemos podido ver pero bueno ya estamos donde quería llegar y ahora en teoría por aquí no habrá dificultad para llegar al templo este camino es bastante bastante sencillo para cualquier personaje es el más rápido del juego Lord Clonington cuando lo que ocurre es que es bastante incontrolable cuando hace esta embestida gira muy lentamente así que bueno si vamos en línea recta no pasa nada pero si no bueno ahora quizás encontremos una nueva dificultad porque Lord Clonington no puede utilizar los rábanos así que vamos a tener que buscarle otro camino pero hay dos entradas al templo quizás esta no podamos usarla pero la otra sí y me parece que sí efectivamente vamos a tener que usar la otra entrada para Lord Clonington así que no va a tener dificultad bueno pues lo primero es llegar al tótem para dejarlo registrado y ahora pues vamos a activar el último ahí va que torpe soy vamos a activar el último interruptor de todos que no va a ser nada complicado en este caso no va a ser como con Terry que nos costó un poquito este va a estar chupado aquí lo tenemos y con esto hemos conseguido abrir ya la puerta que da acceso pues no sé si a la batalla final o en fin seguimos avanzando el caso de nuevo con la ayuda de los cuatro personajes cada uno ha aportado su granito de arena bueno la puerta que se ha abierto en teoría es esta de aquí sí efectivamente ahí está pero como veo que el vídeo se ha alargado bastante lo vamos a dejar aquí y si te ha gustado dale a like por favor gracias y hasta el próximo vídeo de world to the west bye bye y